¡Buenos días, queridos alumnos! Hoy en el curso de Ciencia y Tecnología vamos a conocer otro reino más. Y les estoy hablando del reino fungi. Este reino también es conocido con el nombre del reino de los hongos. Y también a los hongos se les puede llamar setas. Estos hongos van a ser parte de este reino y se van a clasificar como todos los demás en tres grupos. Tenemos a los hongos ecológicos, a los benéficos y a los patógenos. Su clasificación es para poder ser estudiados mucho mejor. Pero aún así les cuento que hay una gran variedad de especies de hongos que hace que estos hongos no puedan ser muy bien estudiados. A nivel mundial en muchas partes se encuentran una gran variedad de hongos. ¿Cuáles son las características de estos hongos? Pues, en su mayoría son terrestres, en su gran mayoría porque también hay unos cuantos hongos que son acuáticos. Presentan diferentes tamaños. Algunos son unicelulares, otros son microscópicos, como la levadura, por ejemplo. Y otros son multicelulares, como el caso de los champiñones. Sí, por ahí dirán, sí, yo le he hecho la comida. Pues, ese es un hongo. Otra de sus características es que son heterótropos. Quiere decir que se alimentan de restos de otros seres vivos, animales o plantas. Además, su característica también es que se diferencian de los animales en que no tienen órganos de los sentidos y tampoco pueden desplazarse de un lugar a otro. Por lo tanto, este reino de los hongos es un reino bastante extenso. Ahora vamos a conocer cuáles son las partes del hongo. Como ustedes ven aquí, el hongo tiene en la parte superior lo que es el sombrero. Y la parte que está debajo del sombrero se le llama laminillas y estas laminillas contienen esforas. Recuerden que estas esporas son unos filamentos bien delgaditos, de ahí su nombre de laminillas. Y cada una de estas laminillas o también las esporas van a tener unos vasilios. Estos vasilios son unas bolitas pequeñitas que le va a servir al hongo para que pueda captar ciertas sustancias, cierto alimento y también para que pueda multiplicarse. La siguiente parte que une al sombrero se le llama anillo. Y después del anillo, esto que está aquí, se le llama pie. Y la parte final se le conoce como volva. Y todo lo que le sale debajo de la volva, que son como unas pequeñas raícitas, tienen el nombre de miserio o también llamadas hifas. Como ustedes pueden ver aquí, estas son las partes del hongo. Vamos a conocer un poco más cómo se ven los diferentes tipos de hongos en diferentes partes del mundo. Vamos a ver el video. Normalmente, al pensar en un hongo, se nos viene a la mente la típica forma del sombrero y el pie. Sin embargo, estos misteriosos organismos no son lo que aparentan. Pertenecientes al reino fungi, se les puede encontrar en todo tipo de hábitats a lo ancho de todo el mundo. Son un inmenso grupo taxonómico. Del millón y medio de especies estimadas en el mundo, solo el 5% ha sido descubierto. En el pasado, los hongos eran estudiados dentro de la botánica y se les consideraba una forma inferior de vegetales. Pero actualmente, se ha demostrado que estos misteriosos organismos tienen características que los separaban de todos los demás reinos. Al no producir su propio alimento, deben obtenerlo del medio externo, haciendo uso de enzimas especiales que degradan la materia en moléculas más sencillas, para así poder ser absorbidas. Algunos forman relaciones benéficas con otras plantas, como las micorrisas. Otros degradan la materia en descomposición y forman una parte fundamental de los ciclos de energía en los ecosistemas, reintegrando los nutrientes en medio para volver a ser utilizados. Existen incluso hongos que parasitan a sus huéspedes, a veces llevándolos a la muerte. Las células de los hongos se organizan en filamentos denominados hifas. Al crecer, estas hifas forman una masa llamada micelio. Este es el verdadero hongo. Oculto en el sustrato, absorben los nutrientes y crecen hasta que las condiciones ambientales son favorables para la reproducción. Y es aquí cuando aparecen las setas o carpóforos. Estas estructuras tienen una superficie que produce las esporas y puede estar organizada de diferentes formas, como láminas, tubos o una superficie lisa oculta en el interior del sombrero. Cuando el carpóforo madura, las esporas se dispersan y son llevadas hacia otros sitios que colonizar. Si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal para poder seguir aprendiendo más sobre la diversidad que día a día nos rodea. Gracias. 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 Gracias.